Tiempo extra-loom, minuto 49 de juego. Recupera la selección Celso Borges de cabeza. Acompaña con Brian Ruiz. Brian toca con Rodney. Rodney nuevamente con el capitán. Quita uno, quita dos. Atención que se puede venir el centro del área. Atención con el centro. Remate, mujer de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Costa Rica! ¡Gol! ¡Alcácea el ser! Aparece la cabeza de General Watson con la especialidad de la casa. La magia del capitán Brian Ruiz en su máximo esplendor. Y la cabeza del gigante de Costa Rica que se hace grande, que despierta al nacional, que despierta la euforia en los ticos. ¡Un gol que sabe a mundial! ¡Marcador, marcador, telecable! ¡Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica! ¡Uno! ¡Honduras también tiene uno! ¡Así que estamos acariciando la cita mundialista! ¡Marcador, marcador, marcador! ¿Tenés lo que se necesita para narrarle un gol a la cele?